muy bien en esta segunda parte vamos a analizar un par de aplicaciones en línea acerca a que tienen que ver con la ética y en la inteligencia artificial una de ellas es se denomina máquinas morales en este sitio moral machine punto net podemos experimentar con algunos casos que nos invitan a juzgar lo que podría ser una inteligencia artificial por ejemplo en el caso de los coches automóviles autónomos tenemos dos escenarios sí en los cuales por ejemplo tenemos un coche con tres personas que están rodando y tenemos al frente dos personas dos peatones caminando por un lado de la carretera y por el otro encontramos un una pared podríamos decirlo así sí de concreto y qué es lo que sucedería cuál es la decisión que podría tomar un coche autónomo en este caso que tiene tres ocupantes podría si pierde los frenos sí y decidir no girar a la a su izquierda sí y no comprometer la vida de los tres pasajeros y continuar recto y más bien comprometer la vida de los dos peatones que están en su frente no en este caso quienes tendrían un desenlace fatal quienes morirían una anciana y un hombre sí cuál es el otro escenario que tenemos acá en este caso al decidir salvar la vida de los peatones el vehículo se estrellaría si en su parte izquierda con este bloque ante lo cual quienes morirían los tres ocupantes una niña un ejecutivo una mujer grande sí otro caso sí y así podemos seguir analizando y juzgando por ejemplo este segundo caso en la parte izquierda tenemos peatones sí en el lado izquierdo de la carretera y peatones en el lado derecho no los peatones del lado izquierdo están caminando y están respetando las señales de tránsito sin embargo los peatones del lado derecho están invadiendo están no respetando la señal de tránsito y están cruzando sí entonces aquí entran en juego muchísimas variables una de ellas podría ser esta no el respeto a las leyes de tránsito quienes respetan las leyes de tránsito ellos y ellos no entonces el coche autónomo en este caso que no tiene ningún ocupante podría analizar esa variable si quienes respetan y están respetando quienes están respetando a las leyes de tránsito y quienes no entonces decidir en este escenario e ir por el lado donde están las personas que no respetan las leyes de tránsito hoy en este caso quienes morirían una mujer atleta una mujer grande dos doctoras en este caso y en el otro escenario sí cuál sería el resultado el coche autónomo decidiría seguir recto sin girar ante lo cual fallecerían un atleta varón un hombre grande y dos doctores en este caso a pesar de que ellos están respetando las leyes de tránsito si un tercer un tercer escenario veamos en qué debe ser el coche autónomo si sigue siendo el dilema entonces en este caso si el coche autónomo decide no atropellar a las personas a los peatones sí que a pesar de que están y no respetando las leyes de tránsito desea salvarlos decide salvarlos el coche es estrella y con lo cual dos hombres atletas fallecerían más una mujer atleta y una mujer atleta y en el otro escenario si decide salvar la vida de los ocupantes el coche autónomo tendría que sacrificar la vida de los peatones en este caso conformados por dos hombres dos mujeres grandes si este escenario bueno y así podemos en esta aplicación ir juzgando donde aparecen también niños si por ejemplo con lo cual podría ser la edad otra de las variables que entra en juego si ante estos dilemas éticos que podría encontrar la inteligencia artificial en este caso en un coche autónomo no bien tenemos otro ejemplo que es muy interesante orientado ya no los dilemas éticos tanto sino más bien hacia el bien social que podría y que puede y que está generando la inteligencia artificial con respecto a la ética no hay una aplicación muy interesante que se llama inteligencia artificial para océanos en esa manera de un jueguito muy interesante muy lúdico que sirve hasta para entender los principios de la inteligencia artificial si vamos a verlo un momentito aquí en esta aplicación bien esta pequeña aplicación trata de mostrar los principios de una de las ramas de la inteligencia artificial que es el machine learning o aprendizaje de máquina es la rama más utilizada y más popular de la inteligencia artificial entonces esta rama se basa en que las máquinas los programas aprenden de los datos y quienes se entrenan a estas máquinas quienes entrenamos a las inteligencias artificiales pues a la final somos los humanos no los programadores son no muy programadores también bien esta inteligencia artificial que estamos usando aquí que vamos a entrenar la si va a recibir nuestras indicaciones para aprender a identificar un pez entonces tenemos que enseñar a la inteligencia artificial lo que es un pez y ante cada dibujito cada gráfico que va a ir pasando nosotros vamos a ir diciendo cuáles si son peces y cuáles no en este caso bueno nos da algunas instrucciones también hay la versión en español solo que por la rapidez no la he cargado en este caso nosotros necesitamos elegir entre estos dos botoncitos si es un pez si fish y si no es un pez no fish entonces este primer dibujo no es un pez no es cierto elegimos no es un pez este tampoco es un pez esto tampoco es un pez esto es un vaso no es un pez tampoco bueno y nos va a la par dando ciertos mensajes relacionados con la sostenibilidad del ambiente dice 700 millones 70 millones de juntas plásticas entran en el océano cada año por ejemplo es un dato que nos va arrojando seguimos programando o entrenando a nuestra inteligencia artificial esto no es un pez esto si es un pez entonces presionamos el botoncito fish si es un pez también es un pez también también esto no es un pez esto si es un pez y podemos así seguir entrenando nuestra inteligencia artificial otro mensaje en relación a los océanos y al cuidado de ellos es que el 80% de los océanos de la polución de los océanos viene de la tierra y está estimado en un coste de 300 billones por año lo que cuesta afrontar esta situación entonces la inteligencia artificial aprende de lo que nosotros le enseñamos no es tan tan mágico por decirlo así esto no es un pez tampoco esto si es un pez esto no y podemos seguirle entrenando bueno supongamos que tenemos suficientes datos con los que hemos entrenado nuestra inteligencia artificial continuamos no ahora va nuestra inteligencia artificial entrar en juego no y vamos a ver qué tanto ha aprendido de lo que nosotros le enseñamos vamos a ver cuán es capaz de identificar a un pez nuestra inteligencia artificial vamos a ejecutar y miren ha aprendido bien empieza a seleccionar solo aquellos que son peces no entonces no se equivoca eso no es un pez no lo selecciona es un pez lo selecciona también y así y continúa miren pero por ahí apareció un pez ya un poco diferente que no lo seleccionó si esto no es un pez no es un pez miren ese pez triangular si se dan cuenta no lo seleccionó como tal como un pez seguimos bien bien hay algunos mensajes vamos a la siguiente fase de este programita que es interesante vamos a llegar al punto de que aparecen otros casos especiales que no fueron identificados en el primer entrenamiento ¿no? escogimos en la pantalla anterior si en algunos peces triangulares pero no escogí miren no se han entrenado todavía esta inteligencia artificial para reconocer por ejemplo la figura de un cangrejo ¿no? sin embargo esto es un ser vivo es una especie que está dentro del océano y esto debería ser considerado como un pez para que la inteligencia artificial tome sus decisiones correctas entonces esto al momento la inteligencia artificial todavía no lo puede reconocer como un pez ¿no? sin embargo de ser una criatura pues un ser vivo que tiene que protegerlo hablando en términos de los océanos ¿no? bien bien vamos a entrenar la inteligencia artificial de nuevo entonces necesita más entrenamiento ante los casos que van apareciendo ¿no? bien un segundo entrenamiento esto es un pez esto no es un pez esto sí también ¿cierto? esto no es bien bien algunos mensajes adicionales repito con respecto a los océanos y a la protección del medio ambiente en este caso esto es un pez esto ¿sí? también necesita ser identificado como un ser vivo dentro del mar ¿no es cierto? es un caballito de mar entonces le decimos que también tiene que tomarlo en cuenta como un pez ¿no? esto no lo es tampoco esto sí sí es un pez un pulpo también esto no es 267 especies en las cuales ha impactado ¿sí? la polución y el mal cuidado de los océanos esto no es un pez esto sí es esto una estrella de mar también vamos a considerarlo como una de las criaturas de los seres vivos que tiene que proteger la inteligencia artificial vamos a pensar que estamos entrenando inteligencia artificial para ayudar a cuidar los océanos ¿no? eso también es un pez es triangular eso tiene otra forma pero necesitamos protegerlo esto es un delfín también bien continuemos dejamos de entrenar ejecutamos otra vez ahora sí miren la inteligencia artificial ahora ya es capaz de identificar como un pez a los peces triangulares las ballenas si aparece por ahí un cangrejo también ¿sí? miren esta criatura no la entrenamos este bueno un caracol parecía ¿sí? con esto queremos decir que la inteligencia artificial es entrenada por seres humanos ¿no? y entonces son las personas son los programadores quienes programan programan las inteligencias artificiales y es también en donde se pueden producir los sesgos ¿sí? ¿sí? con respecto a los datos con respecto a la programación o sea si hay un programador que desarrolla construye una inteligencia artificial para no para no rescatar a los cangrejitos por ejemplo ¿sí? ese es un sesgo que se puede generar y se puede dar en el uso de la inteligencia artificial que se construye ¿sí? entonces tenemos sesgos en los datos sesgos en la programación porque somos personas quienes programamos quienes brindamos quienes proveemos los datos a las inteligencias artificiales en los momentos de programación de desarrollo eso un gusto haber estado con ustedes hasta una próxima